En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil tres métodos distintos para enfocar imágenes o fotografías con Photoshop. Vamos a realizar este ejercicio apoyándonos en esta imagen. Y antes de empezar tengo que comentar un par de cosillas. Primero, ninguna imagen desenfocada se puede enfocar con Photoshop. Lo que se crea es un artificio en el que se buscan las líneas donde hay cambios de luminosidad o de color y a estas líneas se le aplica contraste. Es más, las imágenes digitales están todas desenfocadas. No tienen el foco que tienen las imágenes analógicas que son de mucha mayor calidad. Otra cosa que quería comentar es que este tipo de arreglo, de toque, se da siempre al final de la manipulación de nuestras imágenes. Para darle un toquecito un poco más especial. En concreto, yo le he cambiado el fondo a esta imagen. Y ahora, una vez que he terminado mi composición, es cuando le voy a resaltar la mirada y los rasgos principales de esta chica, dándole un enfoque adicional. Por otra parte, ya existen en Photoshop herramientas que nos permiten esta tarea. Lo que pasa es que son herramientas muy limitadas. Por ejemplo, yo podría irme a filtro, enfocar, y aquí arriba tenemos tres tipos de enfoque, pero sobre los que no tenemos ningún control. De la misma manera, podríamos irnos a este icono, y con esta herramienta también podríamos enfocar. Pero son herramientas sobre las que no tenemos ningún control, y entonces vamos a buscar algo un poco más avanzado. Por último, y como decía, todos estos métodos más avanzados, consisten en lo mismo, en buscar mayor contraste, o dar mayor contraste, a las zonas donde hay cambios de color o de luz. Unos métodos serán más buenos que otros en función del tipo de imagen. Y los valores que vamos a dar, en ningún caso, son fijos. Cada imagen requiere sus valores específicos. Bueno, y ya para empezar, como decía, vamos a partir de esta imagen. Esta imagen, que es una composición que hemos hecho de una joven vética, una chica que se deja la garganta todos los domingos en la grada del Benito Villamarín. Y de fondo hemos fusionado lo que es la imagen corporativa, o el logotipo de la mítica marca de motocicletas americanas, Algerinson. Donde hemos rellenado su escudo y su barra con leyendas, años de inauguración, y el nombre del grandísimo club de fútbol real Betis Balompi. Y para empezar, vamos a empezar con el primer método, y para ello nos ubicamos en la capa 1, y la vamos a duplicar con la combinación de teclas Control-J. A este método le vamos a llamar, y así le cambiamos el nombre, Máscara de Enfoque. Este es el método más simple, y vamos a pararnos un momentito en él para explicar algunos de sus parámetros. Para ello, una vez que estamos aquí, nos vamos a filtro, enfocar, filtro, enfocar, Máscara de Enfoque. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una previsualización del resultado de aplicar este filtro. Vamos a pasar todos sus parámetros hacia cero, para explicar cada uno en qué consiste. Cantidad. La cantidad es el nivel de contraste que vamos a aplicar. En aquellos puntos donde el programa va a buscar una diferencia de luz o de color, y este será la intensidad. Si yo ahora mismo lo muevo, vemos que no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aún no tenemos un radio definido. El radio es el número de píxeles que van a entrar en juego en este enfoque. ¿Por qué no? Entonces, si subimos el radio un poco, y aumentamos ahora la cantidad, veremos cómo poco a poco se va enfocando la imagen. ¿Vale? Aumento el radio y la cantidad. Y si vemos cómo se va enfocando la imagen. Va tomando mayor nitidez. No es un enfoque real, es un artificio que se hace con el contraste que estamos aplicando. Si quitamos esta pestaña, vemos el resultado. Y el umbral es el concepto más difícil de explicar o de entender. Y este es el número de píxeles o el espacio que hay donde el cambio de tonalidad se manifiesta. Es decir, si yo aumento el umbral, este desenfoque se correrá o se expandirá a más píxeles con lo que realmente estoy volviendo a desenfocar. Entonces, esta cantidad siempre interesa que esté a cero o a uno. ¿Vale? Entonces, para esta foto vamos a hacer un enfoque fuerte. Vamos a aplicar el 125%, ¿vale? Y vamos a aplicar un radio, por ejemplo aquí, de 7. ¿Vemos? Este es el enfoque. Y ahora, claro, a mí no me interesa enfocar toda la imagen. Yo solo quiero resaltar la mirada, que es el punto donde todos nos fijamos. ¿Vale? Algunos rasgos, el anadillo, los labios. Y mucho menos quiero enfocar lo que es el fondo. De hecho, en mi manipulación anterior, está desenfocado para que la imagen, de primer plano, lleve más la atención. ¿Vale? Entonces, damos como OK y vamos a aplicar selectivamente este enfoque. ¿Qué hacemos? Pues, en la máscara de enfoque, en esta capa, vamos a crear una máscara invertida. Con la combinación de tecla ALT y pulsando la máscara, queremos una máscara negro que nos tapa todos los resultados. Y ahora, lo que hacemos es con un pincel blanco, vamos a descubrir la zona donde quiero que mi efecto se aplique. Aquí, pulsamos ALT y dureza totalmente a cero, para eso estoy picando ALT y estoy subiendo el ratón con el botón de derecho pulsado. Y vamos a aplicar el enfoque aquí, aquí, algo más pequeñito, a las cejas, por ejemplo. ¿Vale? En los labios, estoy enfocando los rasgos que más me interesan, y están ellos también, ¿vale? De esta manera estoy resaltando justo lo que yo quiero, ¿vale? Trabajando sobre la máscara. Si quitamos el ojito, este es el resultado, ¿no? Este método de enfoque tiene el conveniente de que genera mucho ruido, ¿vale? Sobre todo cuando se aplica de forma general a una imagen. En este caso no, porque es un ha sido muy selectivo, ¿no? Por eso es un método que tiene sus limitaciones. Genera ruido y halo. En este caso no, el halo es un espacio blanco que se crea en los bordes, ¿vale? En este caso no, porque hemos aplicado el enfoque de modo selectivo, solo en algunas partes. ¿Vale? Bueno, pues esto sería, en principio, el primer método. El segundo método es el de utilizar el filtro de paso alto. Para ello vamos a hacer ya invisible esta imagen, esta capa de máscara de enfoque, donde hemos aplicado nuestro primer método. Nos vamos a capa 1 y con la combinación de C, 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 J, duplicamos. A esta tecla, picamos dos veces en su nombre y le ponemos paso alto. Bueno, pues nada, este es así de simple. Para ello utilizamos el filtro de paso alto. Vamos a filtro, otro. Paso alto. Este filtro se utiliza para muchas cosas. En concreto y en este caso para enfocar. Y este filtro lo que hace es buscar los bordes donde hay cambio, justo lo que necesitamos, donde hay cambio de luz o de color. ¿Vale? En función del radio que apliquemos, buscará más bordes u otro. En principio vamos a dejarlo aquí, aproximadamente en 6. ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer es desaturar esta imagen, para que las dominantes que tenemos de color no nos influyan. Para ello nos vamos a imagen, ajuste, desaturar. Y este filtro, esta manera de enfocar también suele producir halo y algún que otro ruido. Para ello vamos a desenfocar un poquito esta imagen, poco, con un filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. ¿Vale? Poco. Vamos con un radio de 1 para quitar algo de desenfoque. ¿De acuerdo? Una vez aquí, picamos OK y esta capa la ponemos en modo superponer. De esta manera estaremos aplicando el efecto a toda la imagen. Y ahora, igual que antes, vamos a hacerla de forma selectiva. Primero, porque no quiero enfocar el fondo. Y segundo, porque solo quiero resaltar algunos espacios. Igual que antes. Para antes, como antes. Hacemos una máscara invertida, pulsando la tecla Alt y a Máscara. Y ahora, igual que antes, cogemos nuestro pincel en blanco y, igual que antes, ojos, cejas, labios, también la nariz. Y aquí, de esta manera, estaremos enfocando los detalles para darle mejor aspecto a nuestra imagen. ¿Vale? Este es el segundo método, el método de paso alto. Que también, no en este caso, pero en la mayoría, suele dejar halos. Y para eso, vamos a utilizar el tercer método. Nos vamos a apoyar en lo que es la separación de frecuencias. Que se utiliza para otras cosas y para enfocar también. Bueno, pues para ello nos ubicamos de nuevo en la capa 1. Y hacemos dos copias. Con la combinación de teclas Control-J. Una vez. Y dos veces. A esta primera, estas dos capas las vamos a elegir. Con la combinación de teclas Control-J. Y ahora, pulsamos Control-J. Y hacemos un grupo. Que llamaremos SP. Separación de frecuencias. Bueno, de las dos capas, hacemos invisilio la de arriba y la de abajo. Vamos a aplicar un desenfoque. Hasta tal punto que hagamos que la textura de la piel desaparezca. Nos vamos a filtro. Desenfoque. Desenfoque gaussiano. Bueno, esto no es más que la manera de separar en dos una imagen dividiéndola en su textura y en su color. Por ejemplo, aquí. Aquí hemos hecho ya la textura. Ya no se ve. Solo se ve las manchas de color. Por un lado, estamos aislando el color de la imagen. Esta técnica se utiliza, ya le digo, para muchas cosas. Entre otras para esto. Aplicándole ahora una curva. Y la capa de arriba que la hacemos a visible. Nos vamos a imagen. Aplicar imagen. Como estamos trabajando con una imagen de 8 bits, estos son los valores que doy ahora que son fijos. Aquí en combinada, ponemos la capa 1 copia. Modo restar. Y escala 2, desplazamiento 128. Para las imágenes de 16 bits, ya tenemos otro tutorial donde explico cuáles son los valores. Y pulsamos OK. Y ahora, esta capa la ponemos en modo luz lineal. De esta manera, si quitamos el ojito, habremos hecho una copia exacta de la copia de abajo. Vemos que no cambia. Pero separando, por un lado, la textura. Y por otro lado, el color. Y ahora lo que hacemos es trabajar sobre la textura. De esta manera, al enfocar la textura como no hay color, no se generarán a los... Esto es lo bueno que tiene esta manera de enfocar, ¿no? Pues para ello, sobre la capa 1 copia, la capa de textura, creamos una capa de curva, ¿vale? Y hacemos lo siguiente. Primero, la aplicamos como máscara de recorte, para que solo influya sobre la textura. Para eso, pulsamos este botón. Y ahora, creamos contraste de esta manera. De esta manera, estaremos enfocando toda la imagen. Y ahora, pues vamos a hacer selectivo, ¿vale? Igual que antes. Esta es una manera de dar mayor contraste a nuestra imagen, ¿no? Bueno, pues para hacer más selectivo, cogemos su máscara que ya está creada y la invertimos. Picamos dos veces y le damos a invertir. Y ahora, igual que antes, que en todos los casos anteriores, lo mismo. Vamos a pintar con un pincel en blanco para descubrir el efecto. Este ojo. La ceja. La nariz. La boca. ¿Vale? Bueno, y el anillo. ¿Vale? Este método, a diferencia de las anteriores, lo que consigue es que no haya halos en la imagen. ¿Vale? En este caso, siempre que hagamos selectivamente estas manipulaciones, no vamos a tener problema. Bueno, este sería el tercer método. Aquí tenemos todo. Este sería con máscara de enfoque. Este sería el resultado con paso alto. Y este sería el resultado con separación de frecuencia. Y este sería la imagen original. ¿Vale? Se consigue darle un toque de definición a la imagen, siempre al final de nuestras manipulaciones, para que no influyan otros factores. De esta manera, estos son tres métodos muy fáciles, un poco elaborados, de cómo enfocar o dar nitidez a nuestras imágenes. Esto es todo. Espero que les haya servido. Y hasta la próxima.